y buenos días tardes noches depende de que horas vean este videito les traemos el tercer vídeo de patrocinado claro que sí gracias a nuestro patrocinador no podemos empezar este vídeo sin primero darle gracias al quien hizo posible estas tres reviews que es el amigo javier flores javier flores de chinga con nuestro metro dedo no se ve ahí está gracias a bien muy amables saludos amigo este es el amigo brown 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 como se quiera decir aquí está estudios series número 80 de transformers bumblebee muy muy buena película atacar a tommy esta imagen del cgi muy bonito con daño de batalla pero que no pusieron en la figura pero pues que le podemos decir es caso ahí están modo robot y modo alterno pues ya aquí tenemos a la figurita de brown 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 o como quieran decirle y aquí está con su bueno este sí nos sorprendió hasbro nos sorprendió bueno me sorprendió porque vino con dos accesorios yo creo que cuando hicieron estas figuras dicen hoy hoy vengo con ganas de tirar la casa por la ventana dicen vamos a meterle un méndigo rifle genérico el de siempre que es este y vamos a meter este taladro no se lo puedo poner aquí también rife luego nada más para darle más tamaño no sé esta es común o un taladro de hecho buena parte de enfrente de brown brown como quieran se le puede poner aquí también en la parte de atrás se ve muy inmenso pueden lastimar alguna de esas pero pues si lo quieres poner ahí lo puedes colocar por eso también le puedes poner el el arma bien vaciado pero pues ya tus son tus figuras y tú haces con ellas lo que quieras pero insisto que con estos dos accesorios posiblemente veamos la quiebra de hasbro próximamente culpable brown ahí lo tenemos este pedazo de robot no bueno la primera impresión que me dio ya había visto el vídeo ahí del amigo jc guardado de culto is latino por cierto dense una vuelta por su canal está apuntó casi casi llegar a los mil suscriptores también el amigo lord está y gara por aquí les dejo sus canales por si quieren ir a visitarlo suscríbanse que me había dejado muy buen sabor de boca al verlo ahí en los canales de las reviews de mis cuates dije no está bien padre está muy chido lo primero que vi cuando llegaron no mames qué pequeñito está está chiquilín muy muy chiquitito no deja de ser una maravilla miren ese rostro y ese rostro es como de cruda de cuatro días o sea de peda de cuatro días y después una mega cruda al siguiente y no se le ha podido curar brown brown o como quieran muy serio con el casco que me dio a un marvelita por ahí se lo quitó ya saben son compas que en entre las copas se cambian hasta los besos de estos cabrones le entran a todo en tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera dicen por ahí ahí lo tenemos con el logo en blanco muy bonito muy coqueto autobot hermoso igual tiene muchos detalles ahí vemos en la parte del cuello de la clavícula está muy comprometido para dar vuelta por lo mismo que está esta parte aquí dándole vuelta a la cabeza las articulaciones en la de los brazos algo floja no sé si es de mi figura o de mi figura de la figura de mi amigo javier flores perdón es la costumbre nada que no se pueda arreglar podemos arreglarlo con un poquito de pegamento extra fuerte ahí como son uniones de bola pues puede quedar prácticamente muy muy bien me gusta bastante que en la figura de de will jack y en la figura de este brown doble articulación en el brazo miren esta chulada impedido un poquito nada más por él por el brazo aquí por esta forma pero qué bonita doble articulación aquí traemos a will jack y en doble articulación también vamos a subir un poquito la toma ahí lo pueden ver doble 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 articulación que puede ser por la transformación pero pues no está de más en donde si no 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 se cumplió la regla fue con rachet vamos a quitarle su armita vamos a enderezar y su brazo llega hasta ahí vamos a abrir un poquito más la toma perdón ahí está ahí se aprecia mejor perdón pero es que estoy repitiendo un pescadito al mojo de ajo que me echa hace ratito está ahí pueden ver ustedes el brazo un poquitín arriba de los 90 casita podrían ser 90 nada más pero miren esta chulada miren esta chulada doble articulación aquí en el codo doble articulación aquí y si no fuera porque está un poquito voluminoso y su brazo también haría lo de will jack ahí está y miren esto esto me gustó esto sí me gustó de will jack y de brown brown brain como quieran de excusado andante ahí lo tenemos esa paleta de colores muy bonita muy geonesca en un amarillo mostaza más o menos podría ser en este verde verde que será un verde diarrea después de unos 10 tacos de suadero yo creo por ahí se ve muy bien se mira muy bien me recuerda la verde amarela saludos a brasil ahí está la mano pues puede no no puede no si se puede girar puede girar un poquito duro no tiene dedos articulados el brazo puede girar 360 algo flojo les comento en articulación en el doble en el codo no tiene articulación en el bíceps lo mismo para el otro brazo tiene cintura se puede levantar la pierna aunque no mucho la puede levantar porque pues está impedida por una de las llantas hacia enfrente muy buena articulación está maciza está dura hacia atrás también muy buena patada tenemos buena articulación aquí en él en la rodilla y lo podemos mover un poquito más de 90 se regresa tiene aquí también por la transformación pero pues se puede ocupar por si ustedes gustan tiene pivote ya no se puede pues es como un efecto óptico no hacia arriba no pero hacia abajo si este brazo es muy impedido aquí en la cabeza ya lo habíamos comentado pero en general muy bien no tiene tantos huecos como rachet o break pero y se mira bastante bien se mira macizo se mira se mira muy bonito me gustan esos 30 segundos que nos regalaron en esa película de bumblebee nos están metiendo cada figura y gastando cada tanto yo por ahí estaba yo leyendo que como recaudó lo suficiente no me acuerdo creo que esté en la plática que se aventó jc guardado oculto y latino con el amigo sky jet portillo por carlos portillo estaban comentando algo sobre la taquilla sobre que recuperan la inversión y hubo un excedente en taquilla hubo ganancias pues entonces le dedican un poquito más de presupuesto a la línea de juguetes y pues aquí estamos viendo los resultados si es esa la cuestión muy bien hecho lo que si no me gusta a mí en lo particular no me agrada es que cada vez están más pequeños porque aquí tenemos a will jack aquí tenemos a optimus prime pero este es de la línea revoltech estos tienen su propia escala están muy articulados no hacen ninguna escala entre ellos dos pero pues aquí lo tengo nada más para que pase a saludar aquí lo tenemos con el tigre del norte o sea que el jefe de jefes ahí está chulada paréntesis me recuerda este cabrón a ver si lo recuerdan no sé con por ahí confirmen pero ahorita que lo veo así se me figura leónidas y el jorobado que quería hacer este espartano guerrero espartano y en la batalla de las termó pilas de la película 300 y que no podía levantar ni siquiera el escudo porque le estorbaba la joroba así me acaba de recordar ahorita me dio un flashazo así como que por traidor es un traidor y ven está leónidas aún 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 aquí tenemos a rodimos la clase commander otra comillas se mira muy bien aquí tenemos a he-man de la compañía mattel de la línea master ver la serie de netflix aquí está una figura de 7 pulgadas igualmente una película una figura de 7 pulgadas es thomas wayne de la película de flashpoint ahí está es thomas wayne como batman figura de 7 pulgadas ahí pasó la pedorra y aquí los tenemos con los tres con las tres figuras patrocinadas por el amigo javier flores continuamos con la revisión de este qué será vínculo de trabajo tanquecito de guerra no creo no se excusado portátil oye y si pues es para que los autobots hicieran sus necesidades no está malo oye óptimos oye óptimos ahí está ya la tenía trazada esos cinco tacos de subaderito habían hecho estragos listo eso de continuar con la batalla y pues ahí dejamos el buen brown con un regalito se le pone su arma su arma aquí se le pone en la parte de arriba ya mate a óptimos prime esto se pone aquí como que para tapar tantito el agujero pero no queda muy bien sujeto queda muy 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 blandito y esto va aquí abajo y este otro accesorio va en la parte de aquí de enfrente no se dobla la parrilla esta es la parrilla se da vuelta para ponerle su accesorio que es como un taladro no sé es un misil un láser que se yo esto nada más se ocupa aquí para tapar el agujero ahí está queda muy sujeto queda muy blandito se ve bien aquí hizo falta un panel un panelito ahí para cerrar y no lo confunda optimus como el retrete muy bonito los colores se ven bien me gusta bastante este amarillo con verde la verde amarela la transformación es súper 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 sencilla no se la complicaron este aparte de ser simple está muy bonito se ve muy bien esos detallitos que tiene se camuflajean chiles ahí están los pies ahí nada más se se envuelve como sujeta esta parte aquí a la cabina y a la llanta me gustó también esta parte de aquí enfrente luce 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 a mí me gustó me gustó a pesar de los precios porque también han aumentado y más cuando no han llegado a mexico y los traen para venta porque aumentan un madrero que es a amazon se han encontrado buenísimos precios tienen que estar ahí picándole 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 para poder acceder a estas ofertas bueno pues sin más aquí dejamos al buen brown todo aquí nada más hecho bolita está bonito está bonito está coqueto pero si me faltó aquí un canelito y éste si tiene su logo autobot aquí atrás ahí están vamos a pasar la comparativa aquí tenemos a crowbar de estudio series y lo tenemos dos dos clases de looks tenemos a home de netflix es la versión netflix muy bonito me encanta esta versión este es lo que viene aquí está muy bonito no sé si ya le hice vídeo no me acuerdo si no próximamente ya estoy muy atrasado aquí tenemos a drift también estudio series la chulada de de helicóptero de helicóptero que lo tenemos con will jack pero su modo terrestre de en el ryan alguien alguien dijo tanque ahí lo tenemos megatron de armada de armada cuando se esmeraba hasbro en hacer buenas figuras estas banditas de goma están de lujo me gusta este negatron creo que no le eche vídeo tampoco poquito a poquito van a ir saliendo ahí está bueno y cerramos cerramos esta trilogía de estudio series con esta imagen de los tres de los últimos video reviews que hicimos de la línea estudio series de la película de bumblebee sin duda mi favorito will jack segundo creo que me quedo con brown tercero me quedo con ratchet en modo alterno en modo robot en modo alterno primero will jack segundo brown tercero en modo robot en modo robot yo creo que me quedo primero con otro con ratchet rachet segundo con brown y tercero o brown o brán o brün o brun o brun o brun como se le diga y tercero con will jack en modo robot a mi gusto me gusta bastante como se ve en modo robot tiene presencia ese blanco puro bonito 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 Hay que Si hubiera sido ese blanco Yo creo que hubiera quedado en ambos modos En el número uno Pues bueno, eso es todo amigos Muchas gracias, muy amable Por ver estos videitos Que se hacen con mucho cariño Por ahí vamos a estar subiendo otras cosillas Muchas gracias a todos Muchas gracias otra vez a mi cuate Javier Flores, cuídate mucho hermano Hasta luego Chau